platicando con Sergio Villarreal Nogales, abogado, antes que nada, buenas noches. ¿Cómo estás Jesús? Buenas noches, buenas noches público en general. Bueno, se va a ocupar hoy del tema del agua en lo específico y en los cabos, el acuífero, ¿es correcto abogado? Así es Jesús, y hoy el tema que comento es precisamente muy fresco, salió hoy en la mañana, publicado en el Diario Oficial de la Federación, fue un acuerdo que emite el director general del agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, y en ese acuerdo es interesante porque es un estudio técnico de las aguas nacionales subparráneas y en específico del acuífero de San José del Cabo. De hecho son 11 páginas, pero lo interesante de esto, casi vienen en las conclusiones y en las recomendaciones que hace ese estudio, pero nos establece, nos lleva, a través de lo que es los dictanes técnicos, por ejemplo, el acueducto, ¿a cuánto mide? Son 1240 metros cuadrados, para que se haga el público una dimensión, pues es todo el municipio de Los Cabos y agarra un cachito hacia el norte del municipio de La Paz. Entonces, esa es la, y el limítrofe, pues si nos ubicamos, es toda la serranía que colinda con la sierra de la laguna, más o menos va ahí, y va en desnivel a lo que es el mar. Entonces, y pone una zona crítica que es el estero de San José, ahí más o menos es, y de todo el agua, habla del acueducto, todo el agua sale, lógicamente, del subsuelo. Entonces, lo interesante de lo que del último censo que se hubo, pues está a 350 mil habitantes, son los que más o menos correspondería al beneficio de este acueducto, que está en funcionamiento actualmente, y se hace una proyección a 10 años, que es al 2030, y ahí establece que las estimaciones es que la población va a crecer hasta los 379 mil 401 habitantes. Entonces, va a demandar más agua. Sin duda. Y ahí en los municipios de Los Cabos, los estudios dicen que pues se transformó la agricultura, la pesca, a ahora el turismo totalmente. Entonces, toda esa población y todos esos sectores productivos, pues necesitan el agua. Ahí, pues como todos sabemos, es muy limitado lo que es las lluvias, y la única captación de lluvias que tenemos es a través de los huracanes, o la pequeña temporada de lluvias que nos cae. Y ahí es todo que se va directamente, y establecen más o menos un periodo de captación entre los 250 milímetros anuales a los 522 milímetros. Es más o menos la proporción que existe, y si no hubiera ciclones huracanes, pues esos definitivamente seríamos totalmente secos. Aquí lo interesante es de que se señala en ese estudio por primera vez, y lo reconoce la Conagua, que está en un riesgo inminente, así lo establece, de que ese acueducto se va a contaminar de un fenómeno que se le llama la inversión marítima. Esto quiere decir que, con las proyecciones que traen para extraer el agua, finalmente el agua del subsuelo va al mar, la mayor parte. Y esa, con esas grandes explotaciones del agua, esa agua ya no se va a contener a través de la gravedad, porque la gravedad ahora sí que va para el mar, sino se va a empezar a meter. Así lo establece este estudio de la Conagua. Este estudio lo hicieron los COTA, no los COTA de allá, aunque son de los Cabos. No, los COTA es el precisamente, es el comité técnico que precisamente se dedica a hacer y que a través de la participación ciudadana se invita para que se hagan esos estudios. Y como en todo, ahora sí que, ¿cuánto ingresa al acuífero? Se tiene estimado que por la captación lo que son, se ingresan 35.9 millones cúbicos de agua al año. Esta cantidad es importante porque eso es lo que recibe, y lo recibe a través de las lluvias, a través de cualquier otra situación. Pero la salida, ¿sí?, nos dice que tiene, de salida tenemos 39.8. Y cuáles son, entonces tenemos más salida que la que pueda captar anualmente el municipio de Las Capas y el municipio de Los Cabos, y en especial el acuífero. Ese acuífero está captando la salida, la mayor salida es a través del bombeo, a través de las diferentes concesiones, y a través de la salida subterránea del mar, que son aproximadamente 4 millones que se van directamente al mar, a través de descargas demandantiales, son 5.7 millones, y más o menos eso es lo que nos da que tenemos un déficit de menos 3.9 millones anuales. Cada año el acueducto de San José del Cabo se está quedando seco. Entonces, ¿a qué concluyó, a qué conclusiones llega la CONAGUA precisamente con este estudio? Y pues dice primero el riesgo potencial de la intromisión de agua de marina. Eso es lo primero. De que se van a secar y que va a ocasionar que definitivamente se cierren los pozos o se gaste más para tratar de quitarle esa agua a los pozos. Esa es la primera conclusión. La segunda, no existe disponibilidad para otorgar nuevas concesiones, ni asignaciones, ni incrementar el volumen. Los que ya están en concesión, ahí se van a quedar, pero no se les va a incrementar. Sí se les puede bajar los volúmenes, pero no se pueden incrementar. Y de antemano, por default, no va a haber nuevas concesiones. El aprovechamiento, dice, van a ser los aprovechamientos controlados y se va a establecer un ordenamiento para que abarque a toda la total del acuífero. Esto quiere decir, nos da una pauta de que hay gente colgada dentro del acuífero que no está contabilizada y está sacando de manera ilegal el agua del acuífero. Famoso huachicoleo. Y finalmente, ¿qué recomiendan, Jesús? Pues recomiendan, primero, no otorgar concesiones o asignaciones o incrementar el volumen. Eso es lo primero. Suprimir las extensiones. O sea, si el acueducto mide aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, pues el acueducto se va a reducir, precisamente, y para concentrarlos, ahora sí que donde haya. Como ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en la desembocadura del arroyo de San José, ahí puedes sacar agua a dos metros de profundidad, aproximadamente. Pero te vas a las áreas un poquito que están más alejadas. Por ejemplo, dicen en donde son aproximadamente hasta 25 metros de profundidad donde vienes sacando al agua. Entonces, eso es donde están más facilidad, pues lo tiene el organismo operador del agua en San José del Cabo. Y finalmente, es establecer un ordenamiento y se integra a los padrones. Lo que se señala aquí, también algo muy importante, es de que todo lo que sea el acueducto se declare, en dado caso, como utilidad pública. Esto quiere decir que, pues, definitivamente, el derecho al agua se va a tener y se va a controlar para el beneficio, primeramente, de la población. Lo que no habla este acuerdo es precisamente el derecho humano al agua. Y a veces confunden mucho los políticos el derecho humano de otorgarle el agua en grandes cantidades a lo que son desarrollos turísticos, campos de golf o algo, porque dicen, es que todos tenemos derecho al agua. No. El derecho al agua es al agua potable y es precisamente como un beneficio para la subsistencia de la vida humana. No para desarrollos o algo. No está peleado una cosa con otra, pero la prioridad es precisamente para el consumo humano. Bien. ¿Mayores concesiones? Definitivamente no. Definitivamente no, pero va a haber truco en todo esto. Lamentablemente siempre ocurre, ¿no? Se van a rentar, se van a traspasar las que ya existen, o, precisamente, amparándose en un derecho humano, van a tratar de interponer amparos para invalidar este tipo de acuerdos que salen publicados. Pues hay controversia en Conagua, Baja California Sur, porque el actual titular, recién nombrado el 1 de febrero, era el proyectista del complejo turístico millonario que está en la ribera delegación del municipio de Los Cabos. Entonces, bien dices, ¿no? Después existen componentes ahí. Así es, y lo que más queda, pues, es únicamente estar supervisando las empresas de quién se encarga de hacer los estudios hídricos, y en dado caso, pues, para los trabajos que haga Conagua y que no haya conflicto. Ahora, que la condición natural de la infiltración del agua de mar al acuífero, pues, ya eso es una cuestión natural. Sí, es una cuestión natural, pero sí pone una alarma, que si no le cerramos la llave, por lo menos al acuífero de San José del Cabo, en 10 años, el agua penetra totalmente al acuífero, y lo contamina y se acaba. Es imposible dimensionar eso, ¿no? Así es, así es, entonces. Sí, porque ya ha infiltrado. Y, bueno, seguimos dependiendo de ciclones, huracanes o lluvias. Sí, entonces, y con el estudio este dice, bueno, estamos ahí, pero aún así con los pocos huracanes que nos llevan al lado, tenemos un déficit de menos 3.9 millones de metros públicos al año. Entonces, no le, como dices, es como sacarle, le estamos pidiendo prestado al banco y no le pagamos, pues. Exactamente, le sacas la tarjeta de crédito, pero no le abonas. Exactamente. Para entenderlo bien. Sergio, muchas gracias por la explicación, nos dejas preocupadores. Pues ojalá que eso sea una conciencia, ahora sí que, de toda la población. Colectiva, ¿verdad? Y en el municipio de Los Cabos. Y el problema del agua, es de manera general, recordemos, aquí tenemos el problema del arsénico en las comunidades de San Antonio y las comunidades pequeñas aquí, y ahora tenemos el problema de que el agua se va a salar en el acueducto de San José del Cabo. Bien, Sergio, muchas gracias por tu participación. Eres muy amable. ¿Algo que agregarte luego? Nada, Jesús, y te lo agradezco, y estamos aquí a la servicio al público. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Estamos, por supuesto, en este Mangle Radio. Estamos a través de Facebook Live también. Y gracias por sus mensajes. Por aquí les damos cauce en unos minutos más, después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias!